en mi portátil pentium 4 de nuevo entonces en la partición número 1 tengo linux debian en la partición la segunda que es la partición número 3 dice que es de 26.8 gigas esta está vacía y esta última partición que dice que es la número 2 aquí está la swap entonces seleccionamos esta y le damos enter y aquí le damos utilizar como ext4 formatear la partición le decimos que sí y el punto de montaje va a ser la raíz y dejamos se ha terminado de definir la partición y damos clic en continuar perfecto entonces aquí se me va aquí va a utilizar la partición la segunda partición que está marcada como la número 3 partición primaria que sería la raíz se va a formatear y la última partición que será la swap es decir el área de intercambio marcamos aquí finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco y damos clic en continuar desescribir los cambios en el disco le decimos que sí continuar ok está haciendo el formateo de las particiones y ya empezó la instalación del sistema así que esto va a tomar de nuevo unos 15 o 20 minutos detenemos la grabación y continuamos en breve ok perfecto parece que ya está terminando la instalación aquí aparece un mensaje que dice configurar el gestor de paquetes y debe salir ahora el instalando el cargador de arranque group perfecto esperemos que este cargador de arranque detecte linux debian así que quedaríamos con una configuración dual boot de linux debian 11 junto a bunsen labs ok aquí dice que se ha detectado un sistema operativo que es debian gn linux 11 bulls ai perfecto desea instalar el cargador de arranque decimos que sí y continuar y lo vamos a instalar en el disco sda que es el único disco que tenemos disco interno continuar terminando la instalación se está instalando el cargador de arranque group group install slash dev slash sda ok instalación completada así que damos aquí continuar para reiniciar el equipo en ocasiones en este punto a veces se bloquea el instalador debemos darle unos dos o tres minutos al menos si expulso el dvd le daríamos unos dos minutos o daríamos un reinicio forzado a ver un control alt f1 ok estamos reiniciando entonces y aquí tenemos entonces el group de bunsen labs en el primero tenemos a bunsen labs opciones avanzadas de bunsen labs aquí dice bunsen labs tty login y aquí abajo están las opciones para ingresar a linux debian 11 empecemos con bunsen labs ok tenemos aquí la idm creo que es iniciar sesión un menú de bienvenida welcome hello aquí aparece un script de configuración entonces damos enter para continuar ingresamos el password perfecto aquí dice que debemos escribir i understand hay espacio mal escrito ok dice le gustaría actualizar el sistema enter para que lo actualice ok dice que necesita actualizar dos paquetes enter para que los actualice los dos paquetes ok dice check in for paquetes enter para que lo actualice los paquetes enter para que lo actualice los paquetes va a estar en un kernel paquetes ok si queremos revisar el firmware dígamosle que sí y es habilitar los backports de debian dejémoslos con los originales no quiero backports tampoco quiero backports de bunsen labs ok ok ahora configurar el bluetooth dígamosle que sí yes soporte de java dígamosle que sí instalar dropbox no necesito dropbox enter instalar paquetes de desarrollo dígamosle que sí a ver que instala versión control bueno que sí lam no quiero lam no quiero lam si digamos que sí ok 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 el resumen de lo que va a instalar entonces todos los paquetes que va a instalar bluetooth java vcs packings el kernel pae ok enter y va a instalar 427 paquetes en 267 megas aquí tenemos el menú debe ser con jgmenu el nube lugares sistema aplicaciones multimedia tenemos mpb gráficos desarrollo accesorios oficina no tenemos libre office configuración tin 2 nitrógen conqui arrandr ok jgmenu gparted continuamente imagino que si doy clic derecho aparece otra vez el mismo menú perfecto instalando ic can ram ok de nuevo el password ok terminó finalmente el script de configuración tomó casi un poco más de 20 minutos damos exit voy a instalar adicional sudo no sé si tenga neofech neo no está sudo apt install neofech instalemos firefox instalemos simple screen recorder h top no sé si este ok eso es por ahora ok terminamos voy a dar un reinicio para hacer una prueba final exit voy a instalar también sudo apt install terminator ok hay un nuevo reinicio para exit power off un nuevo reinicio para ver el resumen entonces con neofech entonces prendemos el equipo e ingresamos a bunsen labs linux y y Gracias por ver el video. 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 El entorno de escritorio sería entonces Bunsen Labs y el Windows Manager dice que es Openbox. Tenemos un Free-H. Estamos usando 227 MB de memoria RAM. De F-H. Esta instalación está utilizando 4 GB de espacio en disco. Los 1558 paquetes de PKG están utilizando 4 GB de espacio en disco. Damos un SystemD Analyze Time. También el Startup terminó en 10.5 segundos para el Kernel más 42.7 segundos para el UserSpace para un total de 53.2 segundos. Y la parte gráfica dice que se alcanzó en 42.6 segundos. Tenemos que es casi igual este valor de aquí con este de acá. SystemD Analyze Blame. Y aquí están las aplicaciones o las 10 aplicaciones que consumen más tiempo al arrancar. Perfecto. Perfecto. Y finalmente un H-Top. 59 tareas. La CPU en el 6%, 5.9%. La memoria RAM 236 MB. Cerramos. Cerramos. Ok. Super iX para apagar. Power off. Super iX para apagar. Y con esto terminamos entonces la instalación de Bunsen Labs Linux. La nueva versión Beryllium que está basada en Linux Debian 11 Bullseye. Y se instaló en un computador Pentium 4 que ya tenía instalada una versión de Linux Debian 11. Lo que me va a permitir compararlas las dos instalaciones que tengo. La que yo hice también tiene OpenBox. Y esta nueva también viene con el gestor de ventanas OpenBox. Terminamos. No, no, no. Tío. Tío. Enfim. Teo.